y qué tal tenemos una recomendación más de nuestro catálogo esta semana estamos en revancha en colima 110 y bueno pues la recomendación de esta semana es una colaboración por un lado tenemos al gas lamb killer que pues es uno de los productores beat makers pues más respetados más influyentes durante los últimos 20 años también pues forma parte de esa generación de productores de california que pues tuvo un impacto también muy grande desde principios de este milenio y bueno pues él tiene pues como un sonido también muy particular es reconocido como un gran coleccionista de discos también y bueno pues la colaboración la hace en este disco con los heliocéntrix los heliocéntrix que es esta banda que ha sido comandada desde el principio por malcom cató el baterista productor inglés que bueno pues es uno de los soldados de la tecnología análoga durante los últimos 30 años y bueno malcom cató que yo conocí su trabajo conocí su nombre porque durante mediados de los 2000 es supongo que a través de la conexión de nava quien pues tuvo algunas colaboraciones con algunos raperos de detroit y bueno pues el primer disco de los heliocéntrix está editado en agua quien y bueno también tienen un sonido muy especial pensaba como en la comparación podría ser como hablaba la semana pasada de esa nube de capas que es la producción de madrid pues bueno me parece que los heliocéntrix aunque están como es una banda con un sonido muy percusivo orientado a la batería por supuesto de malcom cató pues también es como una nube abstracta con diferentes influencias también por supuesto de funk también mucha psicodelia y bueno pues cuando vi la colaboración que incluso salió hace un par de meses nada más esta colaboración cuando vi la colaboración como que no sabía a qué iba a sonar aunque bueno eso sí debo confesar es fue algo inocente de mi parte por supuesto que suena al jazz funk de los heliocéntrix con las influencias de psicodelia y sonidos de el oriente medio de el gasland killer y bueno pues la neta es un disco que no lo había escuchado hasta que llegó aquí a la tienda salió a finales de mayo me parece y pues es un disco muy chido algo de lo que más me ha gustado este año esto el gasland killer y los heliocéntrix el disco se llama legna y bueno pues tenemos copias de este disco tenemos más cosas de los heliocéntrix y más cosas de jazz funk también más cosas de psicodelia si ustedes están buscando jazz funk psicodélico con influencias de el medio oriente y jazz percusivo y bueno pues como ese sonido clásico de los heliocéntrix les recomiendo mucho este disco para mí uno de los mejores discos de este 2023 hasta ahora espero les haya gustado esta recomendación y nos vemos la próxima semana